Ok... No sé si... Acá hay algo... Sabría decirles... No parece haber nada... Y vamos a subir por acá... Maffatuis... Está raro el lugar está... Vamos a seguir subiendo... Dos procedentes de arriba... ¿Cómo? Investiga la torla... Astros del pasado... O este... Bueno... Investiga la torla... No me deja subir igual... Esto... Al sur del punto roto... Cerca del acantilado... No entiendo nada... Busca pistas alrededor del campamento... Ehm... Buenas... Gente... ¿Qué tal? ¿Cómo están necesitas subirlo a Youtube? ¿No? Pero... Es una misión parece ser... Alrededor del campamento... Esto empezó así... De la nada... Les digo... Ehm... Esto no... Esto es una manipulación... Por acá no veo nada yo... Acá hay un cofre... Pero no sé si será... Algo... De qué investigar... ¿Voy a abrir este cofre o no lo abro? No lo tendré que haber abierto... No lo tendré que haber abierto... Cofre... Listo... Bueno... Es que últimamente ahora están... Todas las cosas en los cofres... Es así... Es así... Por acá hay otro Fatui... Mmm... Hay como que muchas cosas por acá... Igual también te iba... No sé si lo quiero... Pensar... No sé si me puedo subir directo a la Torla... Incluso... De una... Acá hay algo... Acá hay algo... Cuanto menos interesante... A ver... Vamos a hacer así... Activar... Pero yo acá no veo nada... Acá debería de haber algo entonces... Imagino... Y yo de subir no puedo subir acá o sí... No sé... Hoy posiblemente... No... Porque también tengo clase así que... Probablemente... No tanto... Acá imagino que va a haber un sí... Sí, sí, sí... Pero no me deja subir a lo más alto de ahí... O sea... Sí me deja... Pero no... Bueno... Igualmente está muy... En un lado... Porque me deja todo para allá... Fíjate... Y todos los extrañes... Pero fíjate que está todo para allá esto... Eh... O sea... Esta zona... Si se puede decir así... Como que imagino que habrá algo por acá también... Porque si es tan extensa la zona... He de imaginar... He de imaginar... Que acá... Habrá algo... En verdad... Imagino yo... Igualmente me estoy yendo un poco de lado... Porque parece... Que Paimon no me va a ir... Pero... Acá hay algo... Vamos a leer bien de vuelta esto... Porque... Estoy haciendo algo mal... Y no me estaré dando cuenta... No me estaré acá arriba... Sí... Y no me dejaba sobre ahí arriba... Ok... Vamos de vuelta... Directiva 12 del... No sé... Primer campamento situado al sur... Puente Loto... Al sur del puente... O sea... Sur... Para abajo... El sur sería... Para acá... El puente Loto... Atrás de la torre de observación... Subjetivo es la salvaguarda de la ruta logística... El puente Loto... De todo el lado sur de la torre de observación... En un lugar... Alto... Cerca del encantilado... Subjetivo es eliminar la amenaza potencial... Ok... Puente Loto... La torre de observación... Me ajeno que será esta, ¿no? A ver... El puente Loto... ¿Cuál puede ser? Que no hay ningún punto Loto... Ah... ¿Esto? A ver... A ver... Para, para... Porque esto... Si esto es un puente... Ehm... No... ¿Cuál es el puente Loto entonces? Para... El campamento... El campamento... Para... Vamos a tener en cuenta que este es el campamento... Entonces acá habría... Ha de haber algo... Bueno... Acá hay alguien... No sé quién es... Porque considero que el campamento es este... O... No creo que sea esto... O si... Porque acá hay más Fatuis... Acá hay una nota... A ver... Ahí hay una nota... Eso capaz que no sirva... Este igual... Es un campamento ajeno... Que después si lo quiero subir... Lo tendré que evitar... En todo caso... Ay... No tengo a Shin Kyu... La primera que no tengo a Shin Kyu... Hermano... No sé por qué pego con Faro San... Si con Faro San no pego... Absolutamente nada... Ok... Esto no era... Hiper necesario... Pero... Es que acá hay una nota... A ver... Golpear la... A ver... Ehhh... Golpea la olla de la cocina O sea, eso era lo que tenía que encontrar acá Bueno Golpea la olla de la cocina Esto Bueno, bueno, esto ya me lo llevo Ya que están por acá A ver, esto Y aparece Hoy en desde lo alto de la torre ¿Y estos quiénes son? ¿Estoy quiénes son? Muchachos ¿Ute va? Ya está Listo, hecho El capitán se ofrece con sus guardiános Sigue investigando la torre Ok, o sea, tenemos que volver acá arriba No sé qué habrá Bueno, vamos a subir a ver qué tal Es una misión un poco extraña No les voy a mentir Pero es una misión a fin de cuentas Así que nada, vamos a subir Bueno, porque como tal No me percaté que era una misión Y no habré hecho nada Bueno Me pareció algo que haya Fatui Por eso Después veo si lo corto de Twitch O como hago Ah, pero no me dejas subir acá Ah Eh... O sea que acá no me dejas hacer nada ¿Cómo es esto? O sea, tengo que golpear No entiendo Tengo que golpear cuando está arriba, no entiendo que hay que hacer Fíjate que parece que solo... De golpear No entiendo Nooo No estaría entendiendo que tengo que hacer A verlo O sea, tengo que golpear en el punto No sé en qué punto tengo Tengo que golpear cuando está abajo En tu caso A ver O sea, tengo que golpear cuando está... Ahí Ok, era más fácil de lo que pensé Les pido mil disculpas Estiré a la terminal No tocar Tocar Mejor no Tocar Mejor no 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 Es todo No No entendí absolutamente nada Se lo digo sinceramente Pero bueno Pero bueno Misión hecha No sé si esto lo subiré porque se me hace raro Pero bueno, en todo caso, gente Tengo que cortarle Twitch En todo caso Así que nada, en todo caso Espero que les haya gustado Espero que les haya gustado Espero que les haya gustado Espero que les haya servido No sé Nos vemos en otra Y adiós Y adiós